Con frecuencia nos encontramos situaciones en las que un título puede subir o caer mucho sin que en realidad suceda nada dentro de la que es la estructura de los precios de ese momento. En el caso que nos ocupa podemos ver como las zonas de control por arriba y por abajo son claras, los 1,45€ como soporte y los 1,90€ como resistencia. Y en la medida en que el precio continúa fluctuando dentro de este rango o movimiento lateral no tendremos pista alguna acerca del que puede ser el siguiente gran tramo en tendencia. Esto no lo diera el precio o bien si finalmente perfora la base del movimiento o cuando deje atrás la parte alta del mismo. Y mientras tanto todos son movimientos al alza y a la baja dentro de un gran lateral.